¡Revise! ¡Seguas! ¡Revise! 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 Y usted me gustó Él está como tu amigo, me va a quedar Enfuerzo y hacerla Esa es lo que quiero, es mi gustor No sabes cuidarla, mi amor, quererla, mi amor Pero la vacilita bonita, la vacilita Si bien las campesas, flores y canetitas Tengo mucho amor en mi vida, va a tirarme arriba Pero la vacilita bonita, la vacilita Y usted me gustó, es mi privilegio Y me de los dobles de tu mamá, pero la vacilita bonita Pero a la vacilita Pero a la vacilita ¡Al mismo! ¡Al mismo! ¡Al mismo los zapateritos! ¡Al mismo los zapateritos! ¡Al mismo los zapater photon Ryan! ¡Al mismo los zapateros! ¡Al, Throwa! ¡A la vacilita bonita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!